Amigos de IWRG bajando del ring con Satania con Black Fury, pues las cosas quedaron muy calientes, este reto, esta rivalidad sigue muy candente. Venga Lee, lo único que acaba de demostrar hoy es que no tiene recursos, lo vuelve a demostrar. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué es eso? O sea, ¿ya no puede ganarme bien? ¿O qué es lo que está haciendo? Bueno, regresas después de mucho tiempo, 10 años comentabas a este lugar al que todos quieren estar. Así es, la verdad es que es un honor para mí estar nuevamente en la arena Naucalpan, es una lástima darme cuenta que talento femenil no tienen, que no tienen recursos, que no tienen experiencia, que no tienen bases, pero bueno, aquí estamos ya para poner todo en regla y para demostrar que es la verdadera lucha libre femenil con bases y recursos. Las palabras de Satania y de Black Fury desde el lugar donde todos quieren estar, desde IWRG. Las palabras de Satania y de Black Fury desde el lugar donde todos quieren estar, desde IWRG.